El Pillar of Autumn, uno de los cruceros más importantes que tuvo la humanidad durante sus años de existencia y servicio. Este crucero estuvo en incontables batallas, de las cuales podemos destacar varias importantes, tales como la batalla por Arcadia, en la cual otros dos cruceros, tales como la Belfrost y el Armstrong, estuvieron en la primera línea de defensa y recibieron al Covenant cuando llegaron a este planeta. Después tenemos la caída de Reach, la cual no fue más que una victoria pírrica para el Covenant, ya que, como siempre, la UNSC se vio superada por los grandes avances tecnológicos de esta alianza linígena. La UNSC perdería uno de sus mejores bastiones, pero esta nave no terminaría su viaje ahí. Después llegaría a una ubicación bastante importante, que marcaría un antes y un después, lo cual llevaría a la guerra civil Covenant y daría a la humanidad una una oportunidad para vencer, una oportunidad para sobrevivir a las grandes adversidades a las cuales se había estado enfrentando durante tantos años, y con ello llevar al final del Imperio Covenant y, por fin, poder tener un poco de paz. ¿Cuál es esta batalla? Pues no es ni más ni menos que la batalla por la instalación 04. Un crucero clase Hansel, modificado y reequipado para el combate contra los Covenant. Este crucero fue tan significativo, que al término de la guerra humano Covenant, la UNSC, en honor a este, a esta nave, decidió crear una nueva serie de cruceros basados en las mismas mejoras que se implementaron en esta última, utilizando el mismo diseño de estructuración, pero añadiendo nuevos aditamentos, tales como los escudos de energía, el uso del titanio tipo A como recubrimiento primario para la nave, incluso unos escudos de energía en los hangares. Es por eso, que el día de hoy, haremos un video a este nuevo tipo de cruceros pesados del UNSC. Bien, ahora que ya tienen el contexto, es momento para hacer un análisis lo más detallado posible del crucero pesado clase Autun. Este es un tipo de crucero de la armada del UNSC, utilizado durante la posguerra. La clase Autun fue comisionada como reemplazo de la clase Marathon, ya que la mayoría de los Marathon, pues fueron destruidos durante la Guerra Humano Covenant. Lo primero que analizaremos será su armamento, el cual es la parte más fundamental de estos cruceros. El arma principal de la clase Autun es un cañón Mach Mark 9 de núcleo pesado 45J3D3, el cual puede disparar hasta más de tres rondas consecutivas, sin necesidad de recargar, y debido a la gran potencia que ahora posee este cañón Mach mejorado, podríamos decir que, bueno, de una sola ronda, deshabilita los escudos de la nave, y los otros dos disparos sirven para rematar. Bueno, después tenemos los misiles Archer M58, los cuales, pues bueno, ya hemos visto como entran en acción durante una de las cinemáticas de Halo Wars 2. Estos misiles Archer son diseñados para rematar una nave del Covenant sin escudos, podría ser como por ejemplo un crucero clase CSS, así como diseñados para apoyo de bombardeo orbital, bueno, no orbital, sino de bombardeo en sí, a una ubicación lo más cercana al enemigo posible, e incluso como apoyo para las tropas terrestres en caso de que estén teniendo dificultades contra el enemigo. Bueno, después tenemos cuatro baterías de cañones navales Spitfire Mark 40, similares como a los que tiene la UNSC Spirit of Fire, pero totalmente diferentes. Como bien sabemos, el Spirit of Fire utiliza casi casi de rallies, es decir, de aceleración magnética, diseñados para el combate cercano contra otro tipo de cruceros o naves Covenant, pero ese no es el caso aquí. Estos son diseñados para eliminar posibles naves de abordaje, así como otras naves pequeñas como casas cobran, y naves Phantom si se llega a dar locación. Después tenemos los misiles nucleares Shiva, los cuales, pues bueno, es como si estuvieras viendo una bomba atómica actual, solamente que unas 100 o 120 veces más potente. Un ejemplo, pues podría ser, no sé, más o menos como unas 100 veces más potente que la bomba SAR, o 50 si no me equivoco. Y bueno, estos misiles lo que pueden hacer es destruir sin problemas una nave del Covenant siempre y cuando ésta no lleve escudos. Y como lo vimos perfectamente en la maniobra que inventó Keyes, que se llama la maniobra Keyes, pues este tipo de dispositivos nucleares Shiva pueden dejar sin escudos a unos cruceros Covenant clases CSS sin problemas, ya que pues bueno, como bien sabemos las armas atómicas producen un efecto electromagnético que deshabilita todos los componentes electrónicos sin distinción alguna. Esto incluiría, obviamente, los escudos de energía, los cuales, pues bueno, ya sabemos que es lo que ha pasado. Ahora vamos con una parte importante, los sensores. Aunque la mayoría de sus sistemas tácticos son similares a otros utilizados en naves modernas, pues bueno, la clase AUTUM agrega detectores de hiperescándalo, los cuales son replicados de tecnología Covenant, combinados con repetidores de red de batalla naval de Vanguard, a su arsenal de sensores, obviamente. Lo cual, pues bueno, proporciona una gran ventaja y permite saber en dónde están las fuerzas enemigas. Así como contar con sensores de topografía planetaria, los cuales pueden ser muy útiles para hacer un pequeño, más o menos como reconocimiento del terreno, pequeños satélites y drones para apoyar en operaciones orbitales y terrestres, como ya lo habían mencionado antes. Bueno, ahora hablaremos del blindaje. Como bien saben, en la parte introductoria mencioné el titanio tipo A. Pues bueno, este es un titanio especial, el cual es, pues bueno, reestructurado y sus átomos son modificados, hasta donde tengo entendido más o menos, para combinarlos con otras aliaciones de titanio y generar una mayor resistencia. Este tipo de titanio, el tipo A, tiene una mayor estabilidad atómica, además de que obtiene una gran resistencia contra daños balísticos, exceptuando los daños por plasma, los cuales, pues bueno, este tipo de elemento representa una gran desventaja cuando se trata de esto. Bueno, la clase Autum presenta una novedosa variación de blindaje electromagnética, que incorpora una matriz distribuida de pequeños generadores de escudo, que son baratos y fáciles de fabricar. Cuando las placas exteriores del casco de titanio son golpeadas, los sensores dentro de la armadura activan el generador más cercano, creando un intenso efecto de escudo de energía localizado en el punto de impacto. Lo cual, creo, y si no me equivoco, ahorra muchas cosas, tales como el gasto de energía, supongo, porque pues bueno, la energía se distribuirá y se irá hacia esa sección donde se genera el escudo para evitar los daños, así como un mejor control de daños, por así decirlo. Y bueno, como decía, creando un intenso efecto de escudo de energía localizado en el punto de impacto. Las distintas cubiertas blindadas protegen los motores de fusión como resultado de las costosas lecciones aprendidas durante las campañas de antiinsurrección. Y yo supongo que también he aprendido también debido a la guerra humano-cobran, ya que pues bueno, si los torpedos de plasma utilizaban primero estos reactores de fusión o los dañaban, pues bueno, serían ni más ni menos que problemas. Ahora tenemos las bahías. Esta es una parte importante. Las bahías de lanzamiento, que son apodadas como la sala de espera del infierno de la clase auto, son seis bahías para acomodar vainas de descenso para una compañía de ODSTs. Las cuales, pues bueno, pueden funcionar como fuerzas expedicionarias, por ejemplo, cuando hacen una operación de reconocimiento en algún planeta. Hasta 216 vainas de inserción se encuentran en esto. Y también vainas de transporte pueden ser desplegadas simultáneamente una vez que las puertas han sido abiertas. La clase AUTUM, pues bueno, puede intercambiar sus módulos de munición y repartir sus bodegas de carga para enfocarse en diferentes objetivos. Por ejemplo, el asalto orbital y la configuración de ataque añaden unas plataformas de acoplamiento para naves de carga DARTER D-82 y almacenamiento para munición para los ODSTs. Bueno, otra cosa que puedo mencionar es que, bueno, igual que el diseño más o menos original del Pillar of Autumn, obviamente con las modificaciones en las bahías de carga y descarga, pues podían llevar más de 6, 12 pelicas, si no me equivoco, y bueno, cazas Lonsworth. En este caso, pues bueno, creo que, si no me equivoco, estas bahías fueron reequipadas para que tuvieran una mayor capacidad. Por lo cual, estas naves ahora tienen una mayor escolta, por así decirlo, de cazas Lonsworth y tienen una mayor cantidad de naves pelican. Bueno, ahora, ventajas y desventajas, como todo en esta clima. La ventaja es que, bueno, el nuevo diseño de defensa de los escudos, pues bueno, permiten un mejor manejo de los daños. Es verdad que, bueno, pues al concentrar todo en un solo lugar, pues bueno, puede llegar a ser difícil a la hora de recibir varios impactos en distintos lugares. Aunque, bueno, no sé más o menos cómo funcionaría eso, pero yo creo que es efectivo, o no sé, bueno, no soy del todo un experto en este tipo de cosas. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, las fuerzas de expedición. Yo creo que los sensores proporcionan una gran ventaja. Aparte de la detección de enemigos y campamentos y demás, pues bueno, se puede enviar, como ya dije, una fuerza expedicionaria de ODSTs por medio de las vainas de inserción. Lo cual, pues bueno, al obtener un reconocimiento visual y más detallado del enemigo de la zona en donde se encuentran, pues bueno, proporciona ventajas. Ahora, los misiles Archer, pues bueno, ya dije que funcionan como misiles de apoyo, los cuales, pues pueden bombardear ubicaciones enemigas y proporcionar apoyo terrestre. Bueno, ahora, ¿cuáles serían, pues como que sus desventajas, por así decirlo? Bueno, pues digamos que el diseño todavía del titanio tipo A, en caso de que la nave se quede sin escudos, pues bueno, este material no será resistente contra el daño por plasma. Muy diferente de la aleación metálica que utiliza el Covenant, la cual no he investigado tan bien y desconozco qué tipo de materiales utiliza. Pero sabemos que es más resistente que el acero humano común que se utiliza en estas naves, que es el titanio tipo A. Por lo cual, pues bueno, al estar sin escudos las convierte en un blanco fácil, más porque, pues bueno, son naves grandes, son de un kilómetro 600, si no me equivoco. Y esa es una desventaja que yo vería. Además de que, bueno, creo que el puente de mando se encuentra todavía en la parte frontal. Un ataque directo hacia esa zona, pues bueno, dejas a la nave prácticamente sin quien la opera. Otra cosa que pudimos destacar, y bueno, su potencia de los cañones Mack, ya dije que es bastante buena, más con las mejoras y una de que va a utilizar una aleación más pesada. Este, que es el núcleo pesado 45J3D3. Y, ¿qué otra cosa podría ser? Pues, creo que eso sería todo. Digo, no sé si esta nave podría hacer frente efectivamente contra un crucero clase KAS, que son naves grandísimas. Digo, no será como un supercarguero clase CSO como el Larga Noche de Consuelo, que es de 20 kilómetros de largo. Contra eso no va a poder. Pero, sí, con lo menos sería bastante efectivo contra cruceros clases SS, corbetas, destructores Covenant y otras naves pequeñas. Pero, bueno, son un buen aditamento y como un buen complemento para las flotas humanas. Como lo hemos visto en la cinemática donde aparece junto con la UNSC Infinity. Las cuales, pues bueno, pueden proporcionar un buen apoyo. Así que, yo creo que eso sería todo. He tratado de detallar lo más posible, sin que suene tan técnico para que el video sea un poquito más digerible. Y, pues bueno, la gente sepa más o menos cómo es que están equipadas este tipo de naves. Y, este ha sido su amigo Roman Master Game. Sin nada más que decir. Así que, yo por el momento me despido. Ah, por cierto, la próxima semana estaremos entrevistando al señor Extreme Breaker. Probablemente el lunes, martes. Él me dirá qué día puede. Y, bueno, hasta pronto.